Bueno, hola, ¿cómo están todos? Ya veo que aquí hay varios participantes. Voy a compartir mi pantalla. Aquí pueden ustedes poder ver. Cierro ahí la ventana, que siempre están cortando el pasto. El vecino, creo que el vecino por poquito y ya vive en la África o en la Amazonas, yo no sé, todos los días corto el pasto. Pero bueno, aquí estoy, voy a colocar aquí la listica de los participantes, organizo la pantallita y voy a colocar por acá el chat. Hola Juan, buenos días. Aquí estamos, ya el chat y la vaina, listo, perfecto. Tenemos Andrés, Andrés Orozco, Alexander, Carlos Rodado, David García, Juan Cacela, Manuel Díaz, Juan Pigueroa. Listo. El día de hoy estábamos revisando, ya ahí están viendo mi pantalla, el día de hoy estábamos revisando la vaina de, ¿cómo se llama? Sobre lo que hay hoy. Hoy hay declaración de política monetaria de la PED, 225.25 en Estados Unidos, esos son los tipos de interés a las dos de la tarde, para que estén muy pendientes y se supone que eso sigue igual, el dólar se debilita un poco y se puede hacer que el euro dólar suba. Yo he estado mirando cositas aquí en internet y viendo vainas de cómo facilitarles ustedes la vi, debí obviamente la vi a facilitarme la mí. Y he visto una vaina que se parece mucho al TradingView, pero hace las líneas de tendencia sola, pone los soportes y resistencias solos, se llama SmartTrader y ya ahorita se los voy a mostrar. Primero vamos a revisar aquí el EURAUDE que me han estado preguntando mucho. El EURAUDE lo veo, ah bueno, del calendario económico pendiente de eso de hoy, que está pues bastante interesante y para que lo tengan ahí en cuenta. Es como lo más interesante que hay el día de hoy. Y la conferencia de Mario Draghi ahorita a las 10 y 20 de la mañana, marqué y se loco. Entonces los que están pensando en euro dólar, EURAUDE, EURAUDE, entonces esperen que Marito hable porque es que Marito es un loquillo. Y entonces, pues uno no sabe qué para ir a decir a ese señor y lo perjudica a uno, ¿no? Y como a veces dice estamos muy bien, por lo general dice estamos muy mal y profundiza más el euro. ¿Sí? Y mañana noticia interesante sobre la libra, que se vienen, se ven positivas, creo que interior bruto, se ven aumentando pues los valores, algunos disminuyendo. Entonces vamos a ver la volatilidad, cómo se comporta para el día de mañana. El EURAUDE, yo lo tengo así, marcado en el marco de tiempo diario. Lo tengo ahí, antes de que me pregunten por qué cambié el color de las velas, porque me aburrí de las azulitas con rojo. Sí, eso es normal. Luego las pongo amarillas, luego las pongo verdes, luego las pongo azules. Me aburro de los mismos colores todo el tiempo, ¿sí? Entonces por ahí luego vi que alguien las tenía así blanquitas con negro, me gustó. Entonces ya, eso es lo único. Ustedes estaban viendo una M. ¿Listo? Estaban viendo una M ahí. Y realmente ahí, la última posibilidad de que haya una M, o sea, aquí el precio como pueden ver, las líneas de tendencia vienen trazadas desde muy atrás. ¿Qué es lo importante de la M? Lo importante de la M, se los voy a tratar de dibujar aquí. Es, miren, vamos a ver, lo voy a reducir aquí, lo voy a bajar. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de la M? Lo importante de la M es esto. Que ustedes puedan dibujar esto. Si el precio viene aquí la primera vez al 61.8. Arranja, inicia aquí. Vuelve y juega otra vez hacia arriba. ¿Sí? Después el precio viene al 61.8. Vuelve a subir otra vez acá. Vuelve a resistear al 61.8. Y aquí es donde nosotros podemos ejecutar posiciones en compra, siempre y cuando este nivel de soporte y resistencia de la parte de atrás está en el 61.8. Yo cuando lo voy a esperar 78.6, cuando el precio de acá atrás, de acá atrás esté en el 78.6. ¿Sí? Entonces, miren lo que sucede. Si está acá en el 78.6, ¿Sí? Pues simplemente nosotros estaríamos viendo una Natural M, ¿no? Eso es lo que nosotros estaríamos viendo, una Natural M, en donde tenemos el mismo techo en promedio y el mismo piso en promedio que respeta pues estos niveles de acá abajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, también sería muy bueno que nosotros tuviéramos una línea de tendencia que viene por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede también aquí? Si nosotros estamos viendo esto, ¿cómo sería nuestra, digamos, una Bullish M? La Bullish M sería, el precio estaría aquí, aquí mismo, lo importante es esta patica atrás. Recuerden que si está acá atrás, entonces el precio vendría hasta aquí. ¿Sí? Y acá vendría hasta más arriba. Perdón, aquí me equivoqué. Pero ya la acomodo. Esta sería una Natural M. Acá sería una Bullish M. Ahí los pueden ver en su, en su, en su plantillita. ¿Cuál es la situación? Que la línea de tendencia debe de venir a tocar estos puntos. O sea, el punto de impacto debe estar con la línea de tendencia. No puede ser un punto cualquiera ahí en la mitad de la nada. Si nosotros tenemos una línea de tendencia, por ponerles un ejemplo, esto está un poquito más arriba. Si nosotros tenemos una línea de tendencia que va aquí así. ¿Me entienden? Aquí, si el precio se devuelve, no tenemos absolutamente nada. El precio debe venir de nuevo a la línea de tendencia y tocar la línea de tendencia. ¿Sí? ¿Y ahí qué patrón tendríamos? Y tendríamos casi una Natural M. Entonces, la situación no es, no es que aquí entonces el precio ya lleva al 61.8 y se me va a volver. No. Porque no tengo absolutamente nada. No me estoy soportando en ninguna línea de tendencia. Y lo que nosotros debemos hacer siempre es tratar de soportarnos en una línea de tendencia. Entonces, la línea de tendencia es la que debe de venir y tocar ese punto. O sea, que este precio debería estar más acá abajo. ¿Sí? Ahí. Y ahí es donde las cosas cobran sentido. ¿Sí? Aquí es donde las cosas cobran sentido. Aquí está el 61.8. ¿Qué está sucediendo en el Euro UD? El precio ya viene por acá abajo. ¿Sí? Entonces, ahí no tenemos ninguna M. Ningún tipo de M. ¿Por qué? Porque para hacer una M tendría que tener la línea de tendencia. Y no la tiene. Mire que la línea de tendencia se rompió ya. ¿Sí notan eso? La línea de tendencia se rompió ya ahí. Ahora, podríamos buscar una simple M. Podríamos buscar una simple M. Aquí, claro. Pero la simple M tiene una característica que también debe tocar la línea de tendencia. Entonces, si nosotros tuviéramos una simple M, estaríamos buscando algo más o menos como esto. ¿Quién es qué? Estoy estrenando mouse. Estoy estrenando mouse. Entonces, ahí me perdonan las pendejadas que estoy haciendo. Una simple M debería venir a hacer algo así. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos estos movimientos que se vienen generando anteriormente, ya sea aquí, ya sea acá. Ay, perdón. Qué huevo. Aquí voy. Ahí estoy. Entonces, ¿qué sería una simple M? La simple M ya sería de esta manera. Pero la línea de tendencia debería venir desde acá atrás. ¿Sí? Y por varios puntos que venga tocando, aquí debe de venir a tocar. ¿Sí me entienden? La simple M debe de tocar la línea de tendencia. Entonces, si nosotros venimos y revisamos lo que viene sucediendo anteriormente, ¿qué sucede? Si venimos y miramos el precio aquí, entonces, pudo haber formado una natural M en este punto y el fibo ya lo tiramos desde la primera pierna. Ahí nos está cuadrando el 61.8. Si nosotros tuviéramos desde acá atrás el movimiento que se viene dando, ¿sí? Acá atrás el movimiento que se viene dando desde atrás, aquí tenemos una natural M. Luego podemos tener una simple M. ¿Sí? Y si este precio fuera un poquito más arriba, si este precio fuera un poco más abajo y este de acá fuera un poco más abajo, pues tendríamos una bearish M. ¿Sí la ven? Entonces, el precio es el que nos va dando a nosotros todas las cosas. Pero aquí no tendríamos ningún, ningún movimiento. ¿Por qué? Porque es que para que sea esto, el precio debe venir acá con la línea de tendencia abajo. Aquí no tenemos absolutamente nada. Aquí lo más probable es que se forme. ¿Sí? ¿Claros con eso? Aquí lo más probable que se forme. Si está así, sí es una bearish M. Pero si está así, lo más probable que se forme es un proceso de retroceso. Aquí atrás, ¿sí? Ahí nos toca los niveles anteriores y es lo que va a hacer es una vaina como esta. ¿Sí? Y de aquí, el precio lo más probable es que profundice de nuevo hasta acá abajo. ¿Por qué? Aquí tendríamos una figura hombro-pabeza-hombro invertido. Aquí tendríamos un movimiento donde el precio quiebra, vuelve y retorna. ¿Sí? O sea, son cosas totalmente diferentes. Y eso es algo que quiero que tengan en cuenta porque... Es más bueno el desayuno. Porque no quiero que se equivocen en eso. La línea de tendencia es vital. Por eso les voy a mostrar esta nueva herramienta que traza las líneas de tendencia. Sí, toca hacer los patrones porque no solo son las figuras. Exactamente. No solamente son figuras por figuras. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí, la línea de tendencia se rompió. El precio de retorno debía haber sido este. ¿Sí? Pero no fue. Entonces, si ese no fue el precio de retorno, pues entonces ya lo que tenemos es un cambio de dirección bastante claro. Claro, el precio después de toda esta caída debería venir a tener algún retorno aquí. Pero no piensen que el precio va a subir hasta por acá arriba como lo teníamos planteado. Miren dónde está mi punto de retorno. Y el precio lo rompe. ¿Sí ven? Ese era mi punto de retorno aquí. El precio lo rompe. Va de bajada. Entonces, este patrón pierde toda validez. El precio hace eso. Ahora, ¿qué podríamos venir a buscar? Aquí ya no hay una M. ¿Qué podríamos venir a buscar? El patrón de reversión. ¿Sí? Entonces, aquí el precio, con casi que toda la seguridad del mundo, se va a retornar. Por más mal de que le vaya, se retorna acá abajo. ¿Sí? Pero de que se retorna, se retorna. Porque ha tenido una caída bastante fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Este nivel es vital. Lo tengo ahí claro. Porque él puede venir otra vez a retesear el 61.8 y de ahí empezar a caer. ¿Sí? Entonces, ténganlo claro, que ahí no hay una figura de M. Porque el precio ya reventó anteriormente el nivel. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Miren que también traté de buscar una M aquí y el precio. Volvió y reventó los niveles. Entonces, no hay absolutamente nada ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Mirenla. Por aquí hay otra figurita. Y ahora, bueno, ahí está. Ahora vamos con el euro dólar. El euro dólar, que si ustedes lo ven, listo. Tiene ahí los movimientos, viene haciéndolos perfectamente. ¿Cuál es la idea? Que el euro dólar aquí comienza a subir, ¿no? Es la idea. Viene formando una escalera muy bonita. Está en el nivel de soporte de asistencia relevante. Aquí está. Se pueden tomar posiciones en compra. Es probable que se tomen posiciones en compra. Pero la línea de tendencia mía, o sea, estas son las líneas de tendencia que le enseñan a trazar a uno en YouTube. Esta línea. Ya les voy a diferenciar una línea de la otra. Esta línea roja, esta línea de tendencia roja, es la que le enseñan a trazar a uno en YouTube. ¿Listo? Para hacerla por todas las mechas. ¿Ok? Ahí va el precio. Entonces, aquí, por lo general, el precio viene, está en el nivel de 78, ta, ta, ta. Y el precio puede comenzar a subir. Claro, yo no estoy diciendo que no. Eso muchas veces funciona. Pero, según yo lo que he visto, lo que he visto es que es un engaño. Muchas veces es un engaño. ¿Por qué? Que la línea de tendencia aceptada por el mercado es la negra. Es la que tengo negra ahí. No. Es esta línea. En el marco de tiempo de 4 horas, lo que va haciendo es cogiendo todos los cuerpos. Ustedes aquí en el TradingView pueden usar el magnet. Y lo pegan aquí. ¿Sí? Y el de acá lo pegan acá. ¿Listo? Y, si quieren, lo que pueden hacer es extender la línea. Lo que se ve, ¿sí? Es un claro rompimiento. Es un claro. Entonces, uno pensaría, con la línea roja, no, pues yo compro aquí en el martillo. ¿Sí? Coloco el Stop Loss debajo de todo de todo esto. O le quito el magnet. Listo. Coloco el Stop Loss aquí debajo de todo esto y el Take Profit me lo llevo hasta acá. Claro, tendría una relación riesgo-beneficio 4 a 1. Es una muy buena relación riesgo-beneficio. Pero es mucho más probable. ¿Yo por qué no tomo ese trade? Porque es mucho más probable, según lo que yo sé. Puede que sí se dé. Pero, para mí, es mucho más probable que esto no se dé. ¿Por qué? Porque el precio, para mí, reventó la línea de tendencia. Si ustedes lo ven en diario, el precio para mí es bajista. Es demasiado bajista. ¿Sí? Ustedes ven aquí, el precio viene cayendo, 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 cayendo. O sea, todavía es muy bajista. Y realmente puede seguir cayendo. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Miren el mechazo de la vela diaria. El día de ayer es a subida. Un mechazo de esos, pues no es normal. Sí, bueno. Porque tengo un poco de rayas viejas. Entonces, no es normal un mechazo de esos. Pero la idea mía es que este precio continúe su caída normalmente. ¿Qué veo yo aquí, entonces? Que los niveles de pivo, como les venía diciendo anteriormente, miren los niveles de pivo. Ya en un marco de tiempo de 4 horas o de 1 hora. ¿Cuál era el nivel relevante? Ese era el nivel relevante. ¿Por qué? Porque aquí el precio está soporte-resistencia, soporte-resistencia, soporte-resistencia. Anteriormente fue el aceptado por el mercado. Y yo no puedo cambiar eso. ¿Sí? Entonces, tengo que ver cuál es ese nivel clave. ¿Sí? Tengo que ver cuál es ese nivel clave para yo mirarlo. ¿Sí? Recuerden que nosotros hacemos la figura. Necesitamos mirar esa patica anterior para ver si el precio iba a respetar o no. Ahí está en ese nivel clave. Abajo de otro nivel clave. ¿Y qué es lo que puede llegar a suceder? Mírenlo cómo se ve clarito aquí. Todo soporte-resistencia, ¿sí? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y el de abajo también. Pues resistencia se va a hacer soporte, que se lo respetó. Es un nivel clave también. Por eso ayer, ayer Manuel me preguntaba que hasta dónde podría caer el euro dólar. Le dije, pues podría caer hasta los niveles 78.6. Ahí están esos niveles. Yo sé que le tienen ganas para entrarle, pero pero déjenme un momentico, porque eso no es así como así. ¿Listo? Se formaba un patrón W caída. Y para mí, esa línea de tendencia se rompe. Al ver, me la buscan en el retesteo. Y es más probable que el precio venga desde acá arriba en el retesteo hasta acá. Para mí. Es más probable. Por eso no tomo ese trade en este momento en compra. Entonces, hay que mirarlo de diferentes maneras. Oye, este desayuno natal y electro buenísimo. Entonces, hay que mirarlo de diferentes maneras. Porque aquí el precio está retesteando. Y aquí viene la subida. Pero aquí se va a encontrar con un monstruo bastante grande. Y vamos a ver si lo puede reventar. Según las noticias y según lo que está sucediendo, si el dólar cae, porque las tasas de interés no aumentaron. Recuerden que vienen subiendo todo el año. Si las tasas de interés no aumentaron, ¿qué sucede? El precio del dólar se va a caer. Y eso haría que el euro dólar subiera. Pero es una noticia. Es alta volatilidad lo que se va a generar. Entonces, si usted quiere tomar ese trade, tómelo, pero en demo. Ya hay personas, ¿escuchas? Dame un momentico. ¿No escuchas el audio? No, pero no escucho por qué. No sé, si estás desde un celular, desde un computador. ¿El resto escuchan bien? Ah, bueno, listo. No, entonces tienes que... Tienes que... Tienes que... Ehm... Echa beba yo. El man no escucha y yo diciéndole que tiene que no es el que tiene. Bueno. Bueno, entonces, he hecho ese... Puta trancada que me metí. Entonces, la idea es que el precio pueda venir hasta aquí y para mí, volver a caer. Eso es un patrón que se repite una y otra vez con la ruptura de la línea de tendencia. Para que lo tengan en cuenta. No es que yo haya trazado la línea de cuatro horas, entonces ya esa será. Si usted la traza en una hora, le va a dar exactamente lo mismo. Si usted la traza en una hora, el precio... El precio... Ah, acá viene. Aquí está. Si usted la traza en una hora, el precio... Miren cómo viene aquí. Lo que voy a hacer es... Ay Dios. Qué atrancada que me metí ahora. Ehm... Aquí estoy. ¡Qué bueno! A ver qué me falta. Ehm... Si usted la traza aquí, el precio, miren, va por las... por los cuerpos. Y también hay ruptura. Entonces, lo que puede estar viendo de cualquier manera, el precio puede llegar aquí. Más o menos donde le digo, se desploma de nuevo hasta abajo. Es mucho más probable. Vamos a ver si finalmente... Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Vamos a ver qué sucede. Pero... Lo que es evidente a los ojos de todas las personas... Eso no sucede. O sea, una línea de tendencia tan obvia. Creo que no... Creo que no la respeta el mercado. ¿Listo? Uh-huh. Bueno. Eh... Hasta el día de ayer... Que estábamos en esta zona, sí se veía que como que le iba a respetar y tal. Pero la vela diaria fue la que nos dijo, no, por ahí no es. No se vaya a meter ahí. Esa vela es demasiado potente a la baja. Y... Vamos a ver qué finalmente sucede, pero... Pero no sé. De hecho, en este momento se hubiera colocado la orden en 78.6. Y día... 15 pips arriba ya con break-even. Y esperando que el precio se volviera para el break-even. ¿Sí? Vamos a ver finalmente qué sucede con esto. Que tenerlo ahí en cuenta. Otro de los ejemplos era el Eurogen. El Eurogen... Miren la figura M. Ah, sí, no la vi. Ya dije, soy una hueva. Pero bueno. Eh... ¿Cuál es la idea de este Eurogen? Yo qué espero? Que el precio venga. Venga a la línea de tendencia. Porque es que si no viene a la línea de tendencia... ¿Cómo vamos nosotros a operarlo? Miren la línea de tendencia, cómo está de bonito. Miren, aquí es donde ustedes pueden empezar a ver las figuras. Aquí... Hay una bearish M. ¿Sí? Obviamente esto no se había formado, pero por el soporte de existencia anterior... Podíamos definir que el precio podía llegar hasta aquí y empezar a subir. ¿Sí? Ahora... Miren lo que se forma... Miren lo que se forma... Aquí se forman los patrones. Entonces usted puede venir y con mucha creatividad decir... Bueno, aquí el precio v no hizo este, hizo lo otro. ¿Sí? Pero no alcanzó a llegar a la línea de tendencia. Usted no puede adivinar que el precio aquí iba a subir. Pero sí, lo que puede ver es cuando el precio va a tocar esa línea de tendencia. Entonces, si usted ve aquí el movimiento... Si usted ve acá el movimiento más adelantico... El movimiento es mucho más claro. Se ve como el precio va, intenta, vuelve, cae... Y de aquí el precio se explota en velocidad. ¿Por qué? Porque está tocando la línea de tendencia. Y la línea de tendencia, miren que yo no la estoy trazando... Desde las mechas. La estoy trazando desde los cuerpos. Y esa es la razón por la cual yo trazo las líneas de tendencia desde los cuerpos. Porque luego, después de un cuerpazo... Viene y rebota exactamente en la línea de tendencia del precio. Va, si usted lo hubiera trazado... En la mecha el precio todavía no le llega. ¿Sí ve? Entonces, ahí está el movimiento bastante claro. Ahora, mire lo que está sucediendo aquí en Eurogen. Miremoslo en cuatro horas, miremoslo en un marco de tiempo que sea mucho más amigable. ¿Sí? Aquí está. Entonces, aquí mire cómo va el precio. Puede formar la M y podría venir a caer acá. Y aquí sí yo ya realizo compras. Antes, no. No puedo realizar compras. ¿Por qué? Porque el precio no ha caído lo suficiente hasta que venga a tocar la línea de tendencia. ¿Sí? Esa es la razón por la cual yo no podría comprar aquí. La línea de tendencia la tengo aquí súper clara. Le voy a dar extensión para que ustedes la vean mejor. El precio no ha llegado a la línea de tendencia. Yo estaba esperando que llegara aquí. No llegó. Listo. Quito de esta posición. Que aquí hay otra línea de tendencia. Que el precio la rompe. Que no sé qué. Que hace doble top. Cae un poquito. Eso no es relevante. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que sucede una y otra vez. Mire que el precio aquí. Marcando la línea de tendencia que ya está muy parada. Pues esta mente viene. Hace el mechazo. Y se va. Y no señor. Porque la línea de tendencia era acá. Y el precio hace rato la había cortado. ¿Sí ven? Cómo funciona eso. Si usted la traza aquí. Entonces ya. Tendría cosas diferentes para ver. Las líneas de tendencia son las principales. Mire esa línea de tendencia desde donde viene. Viene desde muy, muy atrás. Entonces así es que se deben de buscar las figuras. No en cualquier lado. ¿Sí? No es que no. Aquí hay una M y ya. Aquí compro. No. Porque estarías cometiendo un error. ¿Sí? Lo que hay que buscar y esperar. Que el precio forme la figura correcta. Aquí está formando la figura correcta. Aquí había una M. Si el precio hubiera llegado hasta acá. Entonces hubiera sido muy bueno. Muy bueno el patrón. Porque miren que ya este Fibonacci que yo tracé. Ya no me sirve. Entonces yo hubiera trazado el Fibo desde la primera pierna. Aquí. Ah bueno. Y entonces mi Fibo. Aquí está. Y aquí estamos en el 61.8. Pero no está tocando la línea de tendencia. Búsquela por donde la busque. Esto no está tocando la línea de tendencia. ¿Sí? Entonces. Si fuera así. Si fuera así. El precio aquí. Podrían ir a subir. Está en el 61.8. De una línea de tendencia pequeñita. No hay línea de tendencia. Pero la línea de tendencia mayor. Está por acá abajo. Eh. No importa que en el tercer punto ya esté tocando. Pero las mechas. Sí. Eso no importa. O sea. Que toque de alguna manera. Un mechacito. Una cosita. Un esquiñadito. Un besito de ladito. Cualquier cosa sirve. Pero que la toque. ¿Listo? Mmm. Entonces aquí. Como ustedes pueden ver. Lo traje en la primera pierna. Pero el precio no va. No va. No va. No va ahí. ¿Listo? Para mí. El nivel importante. El nivel clave. Debería estar por acá atrás. Vamos a revisar cuál sería un buen nivel clave aquí. Yo lo tenía trazado acá en la parte inferior. Yo veo que el nivel clave está más o menos a este nivel. ¿Sí? Aquí atrás. Este. El 1.29. Más o menos. Entonces. Pues ya sé que el precio está por acá abajo. Pues ya cambiaría de dirección completamente el mercado. Pues pues ya. Eso era lo que yo estaba esperando. Que llegara allá abajo. No llega. Déjelo que vuelva a llegar otra vez aquí a esta línea. Y aquí en esta línea le forma un movimiento chévere. Muy probablemente lo que la gente conoce como el banderín. La bandera. No sé qué. Es que el precio aquí se le encanala. ¿Sí? Y finalmente termina rompiendo a favor. Déjelo que vaya otra vez hasta acá. Que vuelvo y reviente. Que cuando venga acá a la parte inferior. Usted lo está esperando. Y este es el nivel 61.8. Y aquí podría venir hasta 917. Si usted lo traza desde la primera pierna en vivo. ¿Sí? Aquí está la primera pierna. Damos un movimiento un poco más largo. Y aquí estaríamos esperando un muy efectivo nivel de compra. Si hay la diferencia entre una cosa y la otra. Eso no es simplemente buscar los patrones por buscarlos. Sino que hay que buscarlos en las zonas donde realmente son relevantes. Las cosas tienen que coincidir. Tienen que coincidir. Y muy posiblemente el precio venga a respetar este nivelcito que tiene por acá atrás. Este nivelcito que fue interesante en algún momento. Estaríamos hablando de este nivel. Aquí donde finalmente subió. Aquí está. Después de hacer un patrón Berishem. Y el precio de aquí ya comenzará a subir. Vamos a ver finalmente qué sucede. Yo por ahora estoy a la espera. Está muy cercano de dar el movimiento de compra. Pero pues esperemos. Esperemos. Démosle un momentico. Como dice. Démosle un momentico. Que ya muy probablemente el precio vuelve y cae. Y de aquí ya podría comenzar a subir. Solamente ingresamos si los patrones se dan. Si los patrones no se dan. Por favor no se aparen por ingresar al mercado. Si se aparen por ingresar al mercado. Lo más probable es que tengan un stop loss completo. Y pues esa no es la idea. ¿Listo? Me gusta que se conecten. Que sean juiciosos de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces aquí están los patrones. Y en nuevo vengo y se los muestro. Eh. El dólar yen. El dólar yen. El dólar yen. Está. 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 Eh. Ah no. Primero les muestro el euro UD. Antes de que se me acabe el día. Ah bueno. El euro UD ya se los mostré. ¿No? Les dije. El dólar yen. El dólar yen. Tenemos más o menos la misma situación. Eh. Mírenlo. Como si él viene y toca. ¿No? Miren que aquí mamó gallo y tal. Ahí fue para arriba. Y ahí va subiendo. Trepando bonito. La línea de tendencia. ¿Cómo va? La línea de tendencia va aquí. Va bien. Vamos a ver si forma un patrón M aquí bien bonito. Y puede venir de nuevo por acá abajo para volverlo a comprar. Toda le falta bastante por llegar hasta allá. ¿Listo? Les muestro el SmartTrader. SmartTrader.com Es lo que nosotros tenemos aquí viéndolo. Eh. Voy a. Voy a quitar todo esto. Para que ustedes puedan ver cómo trabaja. Es muy bueno. Me pareció chévere este gráfico del euro dólar. Este gráfico del euro dólar. Cuatro horas que es uno de mis gráficos favoritos. Y para que nos enrede trazando la línea de tendencia. Aquí tiene la herramienta SmartTradline. Usted llega y tan la hace. Y él lo que hace es trazársela por debajo. Por las mechas. Eso es lo que le enseñan a uno. ¿No? Pero. A pesar de que no es lo más preciso posible. Le da usted una muy buena idea de lo que podría llegar a suceder. ¿Listo? Si usted traza. También desde acá atrás. SmartTradline. Pues entonces. Lo que va a tener es esto. ¿Si ve? Se la traza perfectico. Usted también le puede dar. Aumentar si quiere. O sea. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces. Aquí usted la extiende. ¿Si? Y mire como le da el punto clave aquí de entrada. ¡Pah! El mechazo y. El precio se va súper arriba. Entonces. Ahí lo tiene. El SmartTrader. Está chévere. Las herramientas. Aparte que le traza a usted los soportes. La resistencia. Es el punto pivot clave. ¿Si ve? Entonces. Solo por estas razones. Es mucho más probable. Que el precio suba acá. Pero en una manisilla. Más consciencia. De lo que nosotros estamos haciendo manualmente. En el euro dólar. Aquí. El precio va. 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 Vamos a ver si finalmente. Se puede tener un poco. En estos niveles. Y darme. La razón. Porque pues. Ya. Ha quebrado las líneas de tendencia. Está el SmartTrader. Eh. Regístrese. Para que los gráficos. Le queden. Pues. Ya. Bien bonitos. Bien. ¿Cómo se llama? Eh. Bien. 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 Guardaditos. Y. Y. Mírelo. Ahí está. La herramienta. Le traza a usted. Todos los niveles. Me parece que está bien. Me parece que está bien. También. Los Fibonacci. Si. Se traza el Fibonacci. El punto más bajo. El punto más alto. Ahí está. Acá. Está en el 61.8. Eh. Y bueno. Si usted lo traza también desde aquí. Que sería la primera pierna. Entonces estaríamos viendo. Que el precio está. En el nivel máximo de caída. Y está sobre el pivot. ¿Sí? Entonces. Al estar sobre el pivot. Tocando la línea de tendencia. Por eso el precio aquí. Va con fuerza al alza. Pero yo esperaría. Que en este R1. El precio. Tire. Y se dé la vuelta. ¿Listo? Eh. Bueno. Ya nos quedan 5 minutos ahí. Eh. Sí. Claro. Yo utilizo las. Las órdenes de compra. Y las órdenes de venta. De hecho. En euro dólar. Pude haber colocado una orden de compra. Que era el 78.6. Y pues. A este momento. Estaríamos ganando. Si lo hubiera colocado. Lo hubiera colocado. Unos 20 pips. Son buenos. Sirven. 20, 25 pips. Ya estarías en break even. Y de pronto. Estaría liquidando la posición. Porque aquí. El precio. Tiende a. Girar. Tiende a virar. Por eso llega hasta ahí. Exactamente. Esta es la línea de tendencia. Cuando el precio llega a la línea de tendencia. La gente saca. Liquida sus posiciones. Y entonces. El precio. Empieza. A girar. Eso. Eso es lo que espero que suceda. Es. Es una posición bonita. Que. Yo creo que la tomo. En. En contra. Si. Entonces. Que es la posición que quiere tomar todo el mundo. La que yo tengo. Supuestamente aquí. Listo. Por eso la tengo planteada aquí. Porque es la posición que todo el mundo quiere tomar. Es la posición obvia. Es la posición que después de la línea roja. La que todo el mundo está viendo. La que le muestra acá. Smart Trader. Aquí. Todo esto. Todo el mundo lo quiere ver de esta manera. Entonces. Que pasa. Pues el precio aquí. Sube un poco. Si. Eh. El dólar franco. El dólar franco. Lo tengo. Lo tengo. Para abajo. Pero todavía no llega a la zona. Que quiero. Una de las cosas interesantes que vemos. Esa es la figura de Berge W. Que está aquí. Es una figura interesante. Es una figura de patrón de cambio de dirección. Yo espero que el precio venga acá. ¿Por qué? Porque en el Berge W. El precio llega la primera vez. Hasta el 78.6. Viene y baja. ¿Sí? Y después la segunda vez llega hasta el 61.8. Pues estoy esperando que llegue al 61.8 para venderlo. De hecho le tengo la flechita ahí. La voy a poner más acá. Estoy esperando que llegue ahí. Si el precio llega allá. Yo creo que la vendo. Pero necesito que el precio llegue allá. Vamos a ver si finalmente sí me da. Me da el movimiento. Aquí tenemos una línea bastante maluquita. Que no nos ha dejado pasar el precio. Y es esta línea de aquí del 50. Pero vamos a ver. Este precio está aquí en realidad. Espero que venga de nuevo hasta acá. Esta línea de tendencia también me lo está deteniendo aquí. Muy probablemente haya manipulación para que el precio suba hasta acá. Y de ahí ya más o menos pueda caer. Yo lo voy a esperar arriba. Lo voy a esperar más arriba. Para tener mayor seguridad. Porque va la fija que me meto aquí. Viene y me saca. Y entonces ahí sí se cae. Y ahí es una piedra. ¿Listo? La entrada podría ser aquí. Y el stop loss en el 78.6. Que es el pivot. Lo tracé desde el punto más alto. A la primera pierna. ¿Sí? Entonces el movimiento que estamos viendo aquí. El movimiento que estamos viendo aquí. Es más o menos este. ¿Sí? Me quedó horrible. Pero ustedes me entienden. Eso es lo importante. Listo. Aquí está la figura. Y es muy probablemente que la haga. Muy probablemente que la haga. ¿Por qué? Porque tiene una caída infinitamente grande. Miren todo lo que subió. Ropió la línea de tendencia. Bueno. De ahí son gran cantidad de cosas. ¿Sí? Y ustedes pueden venir aquí. Ustedes pueden venir aquí a Smart Trader. Y este lo empecé a utilizar ahorita. ¿No? No van a pensar pues que desde hace rato. No. Simplemente lo empecé a utilizar. Ahorita lo vi. Me pareció chévere. Sí. Ahí está la línea de tendencia. Más o menos. Todavía le falta por llegar. Eh. Y pues bueno. Más o menos ahí la pueden ver. Si ustedes quisieran aquí. Soporta. Resistencia. Punto. Pivot. Ahí está el pivot point. Casi siempre lo pone cerquitica donde está el precio normal. Aquí está la resistencia esta que no deja que el precio pase. Eh. Pues es interesante. Yo estoy esperando que el precio venga hasta acá. Miren que acá está R1, R2, R3. Estamos hablando de precios de 1.005 a 1.006. Y eso es lo que tenemos acá. 1.005 a 1.06. Ese es el nivel de reforma que yo tengo esperado. Y lo voy a esperar hasta ahí arriba. ¿Listo? Eh. Podría llegar al 78.00. Sí, claro. Podría llegar. Precisamente yo por eso espero que el precio llegue hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Y cuando me forme la vela potente o una vela de rechazo de esa zona. Ahí es donde yo me clavo de cabeza. Me tiro ahí. ¿Sí? Lo estoy esperando. Por ahorita no tengo posiciones abiertas. Estoy tranquilo. Y esperando a ver qué sucede ahorita con las noticias. Cuando llega Mario Draghi. Para ver si alcanzamos a meter alguna posición más. Al final de la semana. ¿Listo? Bueno. Eso es todo por hoy. Eh. Espero que les haya servido. Esta sesión creo que ha sido bastante enriquecedora. Ve que más que meter posiciones en vivo. Es una clase que yo les estoy dando. Por eso las sesiones de trading en vivo. Marte y jueves tienen valor. Entonces. Pues bueno. Ya saben que todas estas explicaciones. Hacemos con todo el gusto. Para que ustedes puedan aprender. Para que puedan mejorar todos los días. Y ya saben que no es ver figuras por verlas. Sino que hay que verlas como se deben ver. ¿Listo? Eso. Voy a grabar un curso en el Digital Lobby. Sobre todo esto. Para que ustedes puedan entender. Más o menos la misma explicación que di. Al inicio de la sesión. Ahorita le voy a mandar la grabación. Por si llegue un poquito tarde la vuelva a ver. Está bien explicadito. Las figuras como las debe usted buscar. Y bueno. Ya nos vemos el lunes a las 8 de la noche por el YouTube. ¿Listo? Entonces un saludo para todos. Chau, chau, chau. ¿Listo? Sí.